Los campos de frontera de Energy no paran. De esta forma, contribuimos a seguir generando los recursos para que las regiones y el país le hagan frente a esta pandemia. Nuestros empleados, contratistas y transportadores están siguiendo los más altos estándares en seguridad para evitar el contagio con el COVID-19. Al ingreso, salida y durante la estadía hay un control riguroso del estado de salud y de la temperatura corporal. Nadie con síntomas de enfermedad es admitido en campo. Si durante el turno algún trabajador presenta síntomas respiratorios, se evacúa, aunque no sea sospechoso de coronavirus. Los turnos se extendieron a 21 días para reducir la rotación del personal. Se eliminaron las actividades grupales y las reuniones. Está prohibida la entrada a campo por parte de personal externo a la operación. Juntos saldremos adelante de esta crisis. Por Colombia. Soy la doctora Andrea Barón Hoyos, médico ocupacional de Frontera Energy.